Gracias a operativos de investigación de las autoridades de policía, se logró dar captura en las últimas horas a presunto homicida de un menor de edad en el barrio Bellavista, donde un policía resultó lesionado luego de que el sicario intercambiara disparos con los uniformados. Detuvieron a alias Mueblefino, al parecer integrante del antiguo cartel del Norte del Valle y sobre el cual había una orden de captura con extradición por narcotráfico y lavado de activos. Policía se blinda para la Semana Santa, con el objetivo de evitar que se presenten situaciones que alteren el orden público. Las autoridades preparan operativos en distintos puntos estratégicos del Norte del Valle. Inició hoy Expo Bordados 2015, en la cárcel, se llevó a cabo la pasarela social, con lo que se da oficialmente comienzo al principal evento turístico para la Semana Santa en la ciudad de Carpago. Las noticias de hoy, con Julio César, Montoya Polo, CNC Noticias, lo informa con la verdad. Muy buenas noches, televidentes, bienvenidos a las informaciones a través de CNC Noticias, listos y preparados para entregarles a ustedes de primera mano la información más importante de lo que acontece en Carpago y la región. Vamos de inmediato con la primera información. Fue capturado el hombre que asesinó a un menor de edad en el barrio Bellavista, y que en su huida, mejor, se enfrentó a las autoridades de policía en un intercambio de disparos que dejó, además, un uniformado lesionado. Fue capturado el hombre que asesinó a las autoridades de policía en la ciudad de Carpago. Muy bien, pasemos a otra información en materia de judicial. Las autoridades, mediante operativos, lograron la captura en las últimas horas de alias Mueble Fino, uno de los antiguos integrantes del cartel del Norte del Valle, sobre el que sopesaba una orden de detención con extradición a los Estados Unidos. La Policía Nacional capturó en la tarde de este martes a Jair Sánchez, alias Mueble Fino, uno de los miembros del antiguo cartel del Norte del Valle, en un operativo realizado en la capital del país. Sánchez, de 49 años, fue capturado por la policía en un centro asistencial en el norte de Bogotá, donde acudía a un chequeo médico luego de recibir un atentado en la ciudad de Cali hace más de un mes. Alias Mueble Fino tenía en su contra una orden de captura con fines de extradición por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Jair Sánchez estuvo vinculado por más de 15 años al cartel del Norte del Valle del Cauca, al servicio de Wilmer Varela, alias Jabón. Los informes de inteligencia lo señalan como el más peligroso cobrador de cuentas que tuvo esta organización delincuencial, y habría sido uno de los determinadores del homicidio de ocho personas, entre ellas el narcotraficante, alias J1, cometido el año pasado en las afueras de Cali. Asesinato relacionado con una disputa por el control del tráfico de las drogas sintéticas. Investigadores de la Dirección Antinarcóticos, en coordinación con la Fiscalía General y la DEA, documentaron durante dos años pruebas contundentes que relacionan alias Mueble Fino, con la salida de toneladas de sustancias estupefacientes desde la costa pacífica colombiana, utilizando como puente Panamá, con destino final Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Luego del atentado contra este criminal en Cali, el 24 de febrero de 2015 se trasladó a Bogotá y permanentemente se instalaba en viviendas exclusivas en el norte de la ciudad. Precisamente en una clínica de esa zona acudía para valoraciones por dolencias en la espalda donde tenía alojado un proyectil. Alias Mueble Fino, al parecer habría estado negociando por varios años su entrega ante las autoridades estadounidenses. Jair Sánchez hizo parte de los narcotraficantes que se dedicaron a robar las millonarias caletas del capo Ramón Quintero, alias RQ, quien se encuentra detenido en una cárcel de Estados Unidos. En otras noticias, la policía está garantizando la seguridad de los habitantes del norte del Valle del Cauca para que no se registren hechos punibles o desorden público durante esta semana mayor. Gracias. 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 Nosotros hacemos una corta pausa de Comerciales Televidentes. En minutos estamos de regreso con ustedes.